Mira! Corre!! corre! Naja como estas yo soy César Naja y bienvenidos a un nuevo Video El video hoy se trata de que voy a jugar con una persona que ahorita ustedes no pueden ver porque ahorita esta tapada porque yo, yo iba hacer magia pero como que no se Mi abuela es muy floja para hacerle magia Mentira, ahora esta tapada con algo morado ahora con algo azul ahora con algo Stacy'ste Bueno, el video de hoy es que mi abuela quedó a aparecer Hasta mi abuelo, no puede ser Ya no me toques Ella es mi abuela, se llama Nelly Hola, ¿cómo están? Emocionante Soy la abuela de César Nozmoda Lamentablemente Soy un cabezadero Bueno, ¿un cabezadero qué? Pollo Aquí yo estoy sentado en una sillita más chiquita Porque ella se ve un poquito más alta Y sin embargo yo estoy más alto ¿Qué pasa es que su abuela es bajita? Es bajita, no, mi abuela es un Minion O sea que una anécdota Una vez ella estaba en un centro En un, ¿qué? En un supermarket Y la reconocieron que Ah, tú eres la abuela de César Roja Sí, allá en Venezuela Y yo tenía como 5.000 seguidores Imagínate tú O sea, yo era para allá de gritar rockstar Mira, la abuela es esa Y ella que No me tomen phone Bueno, el video de hoy es que vamos a jugar Among Us por primera vez con mi abuela Mi abuela nunca ha jugado a Among Us Así que esto va a ser su primera vez Jugando a Among Us obviamente no va a ser su primera vez en otra cosa Porque ya su primera vez la hiciste de abuela ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿Qué es tu cariquique? Yo creo que nunca ha jugado ningún tipo de juego tecnológico Así que Tú sabes que ella nació cuando Hitler estaba vivo Vamos a explicarle cómo funciona todo Bueno, hola, esto es lo que vas a usar hoy Por todo el día Un teléfono Claro que sí Mira, voy a hacer que caiga Ay, señora, no se te caiga Ya entrando en una partida Vamos a esperar a que lleguen 10 personas Que es cuando comienza la partida Te voy a explicar cómo funciona Bueno, mira Ves este... Agárralo con las dos manos Ok Ves este circulito aquí Con este circulito Tú puedes moverte Agárralo, agárralo para que veas Ajá, ¿ves? ¿Viste que te mueve? Cambiaste el color ¿Cómo hiciste para cambiar el color? Ok Agárralo, agárralo, está bien Y aquí, agarra Está bien Está igual como lo estás agarrando aquí Ok Métete Acércate a la computadora Abuela, no, es con el otro dedo Y con este Ok, ya comenzó la partida Ok, no eres el impostor No eres el impostor Te voy a explicar cómo es la broma del juego ¿Ves todas esas personitas que están aquí? Uno de ellos es impostor y mata Así que ve, camina, camina Camina por los lugares Dale aquí al mapito Dale al mapito ahí ¿Ves esto amarillo? Tienes que ir a esos lugares amarillos Así que tienes uno aquí Dale, dale para abajo Dale para abajo Camina para abajo, ajá Pero no, puedes dejarlo pulsado, abuela Ajá, así No, porque estás chocando con la, con la, con la, con la mesa Ajá Vete para, no, vete por el otro pasillo Para el pasillo, abuela ¡Para la derecha, abuela! Ahí, amame Ajá, ahí Vete para allá, metete, pero no tienes que, o sea, puedes dejarlo ahí El dedo lo puedes dejar Ok, dale, métete al pasillo ahí arriba Ajá, para ahí, para allá a la derecha ¡La derecha, abuela! Ajá, ahí está Vete por ese pasillo ¡Abala por el pasillo! Ya va, ya va Te va a picar Ok, ahora acércate allá Arriba, arriba Ahora dale aquí Aquí donde dice use Ok, dale download Puedes darle pulsa aquello Ahí ya estás haciendo la misión Tú tienes que hacer misiones Y la idea es que no te maten Porque hay una persona que mata gente Hay una persona que mata gente Y tú tienes que Ah, ganarlo Ok, otra vez Bueno, por lo menos eso fue práctica Para que mi abuela sepa más o menos Cómo funciona la vida Si te acercas aquí Y le das aquí Puedes cambiar el color Si quieres te pones otro color Si tú no eres el impostor Porque lo más probable es que no te salga el impostor Porque nunca sale el impostor en este juego No puede ser No puede ser No puede ser Tú puedes moverte Exacto, así Así se mueve Ahí aparece si eres impostor O si eres tripulante Lo más seguro de que eres tripulante Porque bueno Este juego es así Ahí está Tripulante Hay una persona de todos ellos que mata Le das al mapito y mira tus misiones Mira tus misiones en el mapa Aquí, dale en el mapa Ah, tienes una misión Ahí atrás Dale para allá atrás De dónde viene Exacto, métete ahí Métete ahí Aquí, en este lugarcito ahí Ahí le das use Donde dice use Bueno, ahí Ahí, quédate ahí Ahora, ¿por qué tiene que Ahí, ahí Quédate ahí Ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Dale, dale, use, use Dale el cosito rojo Y ahora Le das a like Y ahora vete, vete Ahora, pero que tú tienes que Tienes que dejarlo pulsado O sea, tú estás Va atrás Va, va Va, va Ahora, ve Sube, sube, sube Tiene un Tiene un Ya, ya, baja, baja, baja Baja, baja Espérate, sube No, míteme arriba Mira lo que estoy haciendo Vete pa' acá, vete pa' acá ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Véntete aquí, véntete, véntete Véntete, véntete, véntete Baja, baja Mira, mira Dale, ay ¿Qué? Fue el azul No, ya Bueno, todavía no ha terminado Ya, ya encontramos Como el que escribe Azul Azul Cuando ibas caminando Había Se pudo ver que Ok, ganamos otra vez Ok, vamos con la última partida Para que ya mi abuela Entienda más o menos Cómo es la cosa Eres color amarillo ¿Te quieres quedar con color amarillo? Sí A ver, pero porque estás tan nerviosa Sí Mi abuela está ahí como que Baja, así abuela No Dale, hazlo No me gusta Así Ay, qué horrible Para los likes Ok, abuela, eres el impostor Abuela, eres el impostor Abuela, no lo puede ser Mi abuela es el impostor No puede ser, ok Abuela, eres el impostor Ok, agarra aquí con este otro dedo aquí Ok Ya, pero abuela, no pulsa ahí Ok, solamente pulsa aquí Con este Ese es el único que tienes que pulsar Baja, baja, baja Abuela, acuérdate que lo puedes Pulsar Ok, ahora Vete para abajo Camina, camina Ok, eres el impostor Puedes matar a gente Nadie sabe que eres tú Pero tú tienes que matarlo Sin que se den cuenta Abuela Dale para allá Dale para allá Vete para este lado Vete para ahí Dale aquí para abajo Y vete para el sillón Vete para el sillón Abuela, vete para el sillón Abuela, vete para el sillón Mira, matalo, matalo Dale kill, dale kill Aquí, mira Tienes que matar a alguien Cuando no haya nadie Ok, entiende Mira, mira, mira Dale, dale, kill, kill Mira, corre, vuela, corre Corre, corre A ver Vieron, vieron D, d, d Escribí Naranja, naranja Naranja El tipo te vio a matarlo No, vale, tranquilo Espérate, espérate El tipo te vio a matarlo Y están diciendo que eres tú Naranja Pues nada, nada El que vio, creo Ah, no No había sido naranja Nosotros lo habíamos matado Ay, qué tupido Estaba diciendo que nada Ay, nada Está apuntado Ok No, bueno Ya votaron por ti, abuela Lamentablemente perdiste Ay, qué bueno Ya, espérate Todavía no terminó el video, abuela Abuela, por algo Te estoy pagando No me viste El único momento Que estoy pasando con mi abuela Y no me lo quiere Abuela, abuela, perdiste Ya, qué coño Bueno, eso fue todo el video Mi abuela aquí jugando a mongos Fue lamentable porque le tocó el impostor Pero bueno Obviamente no ganó Sin embargo mi mamá casi gana la otra vez ¿Tú viste ese video? Mi mamá casi gana la otra vez jugando a mongos Si quieres ver ese, 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 ese GURU, PILA, 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 PILA Si quieres ver ese video Mi mamá casi gana Siendo el impostor casi, casi gana ¿Te va a aparecer aquí o de este lado? No me acuerdo Uno de los dos lados Te va a aparecer Pero no sé O sea, va a aparecer Bueno, eso fue todo Bueno, qué tal ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, me gustó pero es muy impresionante para mí No se da mucha presión Y que mueve el dedo No lo mueva Así lo mueve Pero es súper fácil Siempre tienes que mover Sí, pero primera vez que lo juego Después vamos a ver otro juego Y va a ser otro más difícil Y luego así Tienes que darle así 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 Dice esto que yo estoy en el teléfono Bueno, eso fue todo el video Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Pueden seguir a mi abuela En ninguna parte Porque ella La verdad no creo que le importe Que la sigan ¿Verdad? Ella, de broma, tiene Instagram Pero sí me puede seguir a mí ¿Verdad? César no joda A ver si lo sigo Que ese es mi niño Ya, bueno Ahí crasco Ahí hay todo Bueno, este Me puede seguir en mis redes sociales Como César no joda En todas partes En Twitch En Instagram En Facebook Aquí en YouTube En TikTok En todas partes Como César no joda Y en Twitch Porque yo hago Stream en Twitch Todos los días O bueno Casi todos los días Obviamente Suscríbete Dale like Comenta Y nos vemos En un próximo video Chao César no joda ¡Suscríbete!